Buen día a todos, mi nombre es Mauricio Martínez y este es mi video final para la clase de comunicación virtual del ciclo 2-2015. En un inicio quiero comentar que me pareció una materia muy interesante, porque nunca antes había tomado esta modalidad de recibir todas las indicaciones por internet. Esto me obligó a dar un poco más de lo que hacemos comúnmente, porque nunca tuve la oportunidad de ver al catedrático ni coincidir con mis compañeros físicamente. Nos comunicamos siempre por correo electrónico y esta situación hace que uno aporte un poco más para tratar de alcanzar los resultados que uno desea. En cuanto a los contenidos, como lo mencioné en los foros al inicio del ciclo, me parecía bastante bien que comentamos acerca de cómo las tecnologías se han abaratado con el paso de los años. En un inicio, artículos como lavadoras, televisores, radios, celulares eran de poco exceso debido a su alto costo. Sin embargo, con el paso de los años se masificó su producción, se abarataron y esto hizo que se volviera más alcanzable para diversos sectores de la sociedad. Y esta situación se ha repetido con el internet. Atrás se han quedado los días en que la gente se conectaba vía cable telefónico, un servicio que era un poco caro. Ahora es más fácil conectarse a internet, no solo en la casa, también en diversas partes fuera de ella. Y por eso no es nada extraño ver jóvenes que estén navegando por su celular, por sus cables o por sus computadoras personales. Y esto nos debe a nosotros llamar la atención como comunicadores, porque también esto ha cambiado los hábitos de consumo de la gente. Atrás quedan los días en los que la gente iba a un restaurante, por mencionar un ejemplo, y compraba viendo el menú. No, ahora la gente primero revisa redes sociales, blogs o diferentes páginas web, donde las personas colocan comentarios acerca de sus experiencias con ciertos productos o con ciertos servicios. Y con base a esto toman una decisión de hacer una compra o no de estos. Como empresas, como comunicadoras, debemos recordar a las empresas la necesidad de tener canales digitales plenos, actualizados, que le brinden a las personas la información que desean. No solo pensando en la idea de cerrar un negocio, sino pensando también en tener clientes fidedignos, clientes que gracias a los buenos comentarios que van a dar de nosotros, van a generar un efecto cascada, vamos a traer más público y a la larga esto se va a contabilizar en ventas. Me siento muy satisfecho con la clase. Si me preguntaran si puedo volver a recibir esta dinámica, no dudarían en decir que sí. Y espero también que las experiencias de mis compañeros se han sido similares. Gracias.